El característico tiempo británico no ensombrece el inicio del festival de Glastonbury. Bajo un cielo gris, miles de personas de todo el mundo han acudido a Worthy Farm, la granja situada en el sudeste inglés, donde se celebra un certamen que ya cuenta 49 ediciones. Hasta el domingo serán cinco días intensos de música y convivencia que atrae a una multitud llegada de países como Canadá. Teníamos literalmente nuestras entradas a los dos minutos de que salieran a la venta, no sé cómo pasó, pero ocurrió un milagro, ni la más remota idea de cómo. Hemos estado 18 años preparándonos para este festival, intentando ir, estoy muy emocionado. Aunque el festival va más allá y también se hace eco de la crisis medioambiental con la restricción del uso de plástico o de la política, ha mantenido una clara postura contra el Brexit, entre los grandes nombres del cartel, el grime de Stormzy o el pop de Kylie Minogue. Presencia española muy relevante con Rosalía, que arrasa ya por donde pisa y hace sombra a nombres tan relevantes como Liam Gallagher, uno de los dos hermanos detrás de Oasis.